La película se titula Inside Job, trabajo interno, que sería una expresión que vendría a ser equivalente a una expresión sabotaje. Básicamente sería la traducción no literal, pero sí del sentido. Es una película que debería, es mi humilde opinión, ver todo el mundo, que debería proyectarse en los colegios y de hecho Sony Pictures, que es la que la distribuye, está preparando material didáctico para los profesores que se decidan a hacerlo que puedan explicar en institutos y en colegios a los alumnos lo que están viendo y aclararles en lenguaje llano una película que es complicada y que en cierto sentido es difícil en cuanto a los vericuetos extraños de la ingeniería financiera. Esa película recibió el Oscar de este año al Mejor Documental, Oscar Merecido y está dirigida por un personaje muy particular que se llama Charles Ferguson. Charles Ferguson no es un cineasta al uso ni es un tipo, es como Michael Moore que con toda la buena voluntad del mundo se dedica a investigar un tema y a sacarlo a la luz. Charles Ferguson sabe muy bien de lo que está hablando en este caso. En realidad no es director de cine o no lo ha sido hasta hace muy poco. Nació en San Francisco, es científico, matemático y un empresario que en la década de los 90 consiguió levantar una exitosa empresa informática que finalmente fue adquirida por Microsoft embosándose 133 millones de dólares. Entonces lo cual pudo dedicarse a lo que era su verdadera vocación que era escribir, investigar y denunciar las injusticias del mundo. Ferguson, que además fue asesor de la Casa Blanca y consultor de importantes compañías tecnológicas sabe muy bien de lo que habla en este caso porque conoce el mundo de las finanzas y de las empresas y realmente lo que no se expone, lo que es terrorífico en toda esta historia es que esos parados, esos autónomos, todos, no hemos caído en una crisis en la que nuestro dinero ha desaparecido, nuestros trabajos se han ido, no se sabe muy bien dónde nuestras empresas las hemos tenido que cerrar, no se sabe por qué nos han robado, nos han atracado nos han quitado ese dinero que él cifra en 14.000 billones de dólares ese dinero se lo han embolsado personas con nombres y apellidos que trabajaban en un puñado de empresas que trabajaban en bancos como Lehman Brothers, quebrado Ben Stearns, quebrado Merrill Lynch, adquirido por el Banco de América con dinero público para salvarlo aseguradoras como Fannie Mae y Freddie Mac, ambas quebradas agencias de calificación, esto lo desarrollaremos luego lo de las agencias que es muy divertido como Standard & Poor's, Fitch & Moody's ejecutivos de esas empresas montaron el chiringuito perfecto el tinglado del siglo para embolsarse dinero, dinero, dinero que salía de inversores absolutamente inocentes y que finalmente, pues provocó la crisis ¿Cómo era este chiringuito? ¿Cómo era este tinglado? Pues la verdad es que se ha explicado muchas veces pero, para empezar la breve explicación recurriremos a las palabras de Martin Wolf editor del Financial Times No eran beneficios reales ni ingresos era solamente dinero creado por el propio sistema y todo prestado como renta cerrada para tres años Todo comienza con presiones políticas presiones de los lobbies, de la banca y de las finanzas estadounidenses para que se eliminaran en ese país todas las regulaciones de los mercados financieros mercados financieros, en España en ese sentido somos afortunados tienen reglas, leyes muy estrictas para regular su funcionamiento y, lógicamente, allí se veían limitados El dato que nos da Ferguson es atroz cada senador y cada congresista estadounidense le tocan cinco agentes de los lobbies para estarle dando, en palabras absolutamente textuales literalmente la paliza constantemente cinco personas para cada senador en bien de sus intereses virtualmente, además, todos los senadores estadounidenses proceden de lo que se llama la regla del 1% son miembros del 1% más rico de la población cuando llegan son mantenidos en su puesto por el dinero de ese 1% y saben que si sirven bien a ese 1% serán recompensados por ese 1% cuando dejen sus puestos claro, no estamos hablando de ricos al uso no estamos hablando de tu jefe o el señor que le tocó una primitiva que tiene uno, dos, diez millones de euros en el banco estamos hablando de gente que en concepto de bonus son empleados de empresa no son empresarios que arriesgan su dinero son ejecutivos y que en concepto de bonus se pueden llevar más de 400 millones de dólares al año ya quisiera yo unos incentivos así en mi empresa esas personas se dedicaron a diseñar productos financieros que sabían que eran malos y así lo tuvieron que reconocer ante el comité del senado que investigó este asunto básicamente, como dice George Soros que es, digamos, un millonario de la vieja escuela una persona que ha adquirido su fortuna pues arriesgando y trabajando claro, él decía esta gente no eran financieros como los conocemos de, oye, yo invierto compro una empresa la vendo hago mis negocios y arriesgo mi dinero ellos se llevaban todo ese dineral arriesgando el dinero de sus clientes y entonces se monta el timo y así se califica en la película el timo de la subprime el timo de las hipotecas de alto riesgo vamos a ver si tú tienes un banco o tienes dinero y prestas para hacer una hipoteca lógicamente lo que quieres es que te paguen hasta ahí estamos todos de acuerdo y entonces te aseguras de que la persona a la que le has prestado el dinero pues sea capaz de devolverlo tenga una nómina tenga avales ese tipo de historias el problema surge cuando estas lumbreras tienen la feliz idea de decir bueno yo compro yo hago yo doy hipotecas pero luego se las vendo a otros a partir de ese momento ya no me importa que me paguen me da exactamente igual yo lo que quiero es tener muchas hipotecas para colocárselas a un montón de gente en otros países en mercados financieros en es como un regalo que se viene pasando uno a otro efectivamente y entonces como yo quiero tener muchas hipotecas para negociar con ellas es que me da igual a quien se las dé me da igual dárselas a personas que no tienen ingresos o que tienen trabajos precarios o que no tengo ninguna seguridad de que me las vayan a devolver todo eso lo voy metiendo en paquetes de unas cuantas de estas unas cuantas buenas otras cuantas regulares y se lo voy vendiendo a inversores de todo el mundo inversores privados empresas fondos de pensiones bancos aseguradoras gente que evidentemente tiene un capital y tiene que moverlo ellos creían perfectamente que estaban comprando buen material que estaban comprando buenas inversiones ¿por qué? porque hay una cosa que se llaman las agencias de calificación las agencias de calificación las más importantes son las tres que hemos citado antes Standard & Poor's Finch y Moody's son grandes empresas que se dedican simplemente a dar su opinión sobre si una inversión es buena o es mala lo que se descubre lo que descubre Ferguson en esta película es que las propias agencias de calificación eran juez y parte y también se llevaban importantes comisiones de calificar como muy buenas inversiones que realmente eran muy malas cabe decir que esas mismas agencias de calificación son por ejemplo las que actualmente están poniendo en duda la solvencia de la deuda pública de nuestro país poniéndonos en apuros en los mercados financieros internacionales por ejemplo de la deuda pública que era